Warren Buffett, 109.000 millones de dólares, 21.000 millones de dólares más que el año pasado. Larry Ellison, 109.000 millones de dólares, 29.000 millones de dólares más que el año pasado. Steve Ballmer, 122.000 millones de dólares, 41.000 millones de dólares más también que el año pasado. Exceo de Microsoft, actual propietario en L.A. de los Angeles Clippers. Sergey Brin, 125.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares más que el año pasado, cofundador de Google. Mark Zuckerberg, 128.000 millones de dólares, 24.000 millones de dólares más que el año pasado. Magnate de las redes sociales. Larry Page, 137.000 millones de dólares, 47.000 millones de dólares más con fundador de Google. Bill Gates, fundador de Microsoft, 139.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares más también que el año pasado. Bernard Arnault, 176.000 millones de dólares, 61.000 millones de dólares más que el año pasado. Y eso que se dedica a marcas de lujo como Louis Vuitton. Jeff Bezos, fundador de Amazon, 195.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares más. Y en el número 1, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, 277.000 millones de dólares, 121.000 millones de dólares más que el año pasado, para el cofundador de SpaceX y, como no, el CEO de Tesla Motors. Si sumamos estas 10 fortunas, el guarismo resultante supera los 400.000 millones de dólares. ¿Y a qué equivale? Pues, por ejemplo, al Producto Interior Bruto de toda la República de Argentina, de todo el año 2021.